¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Qué hubo mundiales! Les traemos una guía y resumen del nuevo evento de la 2.0 colisión eléctrica para que sepan cómo pasar la tercera parte sin mucho problema y sacar todas las recompensas así que empecemos ya tenemos otra parte del evento con nosotros y no es demasiado complicada pareciéndose a la segunda esta vez los electro granos nos conectarán a tres dispositivos que potenciarán nuestras habilidades y ataques por lo que enfrentarnos a los enemigos resultará más sencillo mientras estemos bajo sus efectos dicho eso el primer consejo será una vez iniciado el desafío traten de mantenerse y llevar a los enemigos lo más al centro de los tres dispositivos de esta forma se asegurarán de cumplir con uno de los retos que pide derrotar enemigos amarrados a dos de estas cosas de paso al tener los tres conectados nuestro daño será masivo y será mucho más fácil derrotarlos de esta forma también se podrá aprovechar bastante bien el efecto de explosión que tendrán nuestros ataques al estar imbuidos de este bono sólo recuerden ir a buscar el electro grano frecuentemente para no perder el efecto pasando con el consejo quizás más importante es tratar de irnos con un personaje de anemo esto porque son personajes con mucho control de masas y podrán juntar a los enemigos más fácilmente en un punto además de bajar su resistencia electro si tienen el set de sombra verde por lo que terminar cada acampamento será literalmente cuestión de minutos teniendo ambas cosas en mente cumplir todos los desafíos para sacar las recompensas será increíblemente rápido de conseguir siendo quizás la etapa del evento más sencilla además al completarla nos sumará otras 210 protos y lograremos juntar los puntos necesarios junto con las otras dos etapas para comprar toda la primera parte de la tienda y dejar los mil puntos necesarios para el personaje con esto terminamos la guía mundiales si les ha servido y si nos quieren agradecer o apoyar compártanla en todos lados así la familia crece y nos ayudan muchísimo recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pasarse por el discord para poder conversar los acompaño a bachi y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima en el siguiente vídeo